Las unidades de reacción inmediata en Bogotá son fundamentales para adelantar procesos investigativos ante la comisión de un delito. Próximamente las localidades de Tunjuelito y Suba tendrán sus propias URI que evitarán largos desplazamientos. En el siguiente informe les contamos cuáles son los delitos más denunciados. El hurto de un celular, una pelea callejera o un doloroso caso de abuso sexual puede ser una de las cerca de 100 denuncias por la comisión de un delito en flagrancia que atienden fiscales en las unidades de reacción inmediata al día en Bogotá. La ciudadanía puede acercarse y colocar acá sus denuncias en todos los temas, en casi todos los temas de derecho penal. Ejemplos, pues violencias intrafamiliares, lesiones personales, daños en bien ajenos. Son sitios integrales, con salas dedicadas a recepcionar denuncias, acompañamiento policial, valoraciones médicas y forenses por casos de lesiones personales y jueces de control de garantías para legalizar la situación de las personas que son capturadas. También contamos con la Secretaría de la Mujer, ellas pues colaboran activamente, manejan todo el tema de violencia basada en género, en cualquier clase de delito, no solamente en delito sexual, no solamente en violencia intrafamiliar, también lesiones, daño, cualquier delito que tenga que ver con estos hechos. En las salas de denuncia, abogados, psicólogos y trabajadores sociales atienden los casos y según detalle los ubican con fiscales especializados en cada delito. Hola, mi doctor, ¿cómo estás, Patricita? Hola, mi doctor. ¿Cuántos casos van a dejar hoy? Unas lesiones. Sí. Nuevas, nuevos, todos nuevos. Sí. En una orden de captura. Según cifras de la Fiscalía, los delitos más denunciados son los hurtos, el tráfico de estupefacientes, la violencia intrafamiliar, el porte de armas y los delitos sexuales. Estas denuncias se recepcionan en cinco unidades de reacción inmediata, ubicadas en las localidades de Ciudad Bolívar, Los Mártires, Engativá, Kennedy y Puente Aranda. Todas cuentan con atención las 24 horas, los 365 días del año. Con recursos del distrito, este año, en el mes de agosto, entregamos la más grande unidad de reacción inmediata en la ciudad, en el complejo de Campo Verde, en donde también hay un centro de traslado por protección, un centro de justicia transicional para menores, una casa de justicia, un CAI y un auditorio. Eso fue una inversión en donde esta administración aportó más de 12 mil millones de pesos para finalizarla. Se construirán dos URIs con recursos del distrito en las localidades de Tunjuelito y Suba, para un total de ocho unidades de reacción inmediata en Bogotá.